Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de los sonidos que realiza nuestro cuerpo. ¿Estás listo? ¿Sabías que nuestro cuerpo puede realizar sonidos? ¿No lo sabías? Pues sí, nuestro cuerpo puede realizar sonidos. Algunos de estos sonidos son naturales, que vienen de la reacción de algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros docemos, este sonido lo provoca nuestra garganta. O por ejemplo, cuando tenemos hambre y se empiezan a mover nuestras tripitas, este sonido viene de nuestra pancita. O por ejemplo, cuando estornudamos, nuestro sonido proviene de nuestra nariz y de nuestra garganta. Estos sonidos son involuntarios. ¿Qué quiere decir involuntarios? Que son solitos de nuestro cuerpo. Y hay otros sonidos que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, cuando aplaudimos. Estos sonidos provienen de nuestras manos y es porque las estamos chocando. O por ejemplo, cuando chocamos nuestros pies contra el piso. Este sonido proviene de los pies y es por este movimiento. Así es, chicos. Nosotros podemos realizar sonidos y también pueden venir sonidos de nuestro cuerpo de manera natural. Vamos a ver las partes de nuestro cuerpo que pueden realizar sonido. Oye, ¿crees que nuestro cabello haga sonido? Vamos a ver. Creo que no. Oye, ¿nuestros ojitos? Creo que tampoco. Oye, ¿nuestra nariz? Creo que sí. Creo que la nariz sí hizo sonido. Oye, ¿nuestra boca? ¿Nuestros labios? Sí, de nuestros labios sí hay sonido. Y de nuestra lengua. También hay sonido de nuestra lengua. Oye, la siguiente actividad que vamos a hacer es que yo te voy a poner algunos sonidos del cuerpo y tú los vas a tener que identificar. ¿Estás listo? ¿Sí? Pues entonces, pon muchísima atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien chicos, pues estos fueron los sonidos del cuerpo Espero que te hayas divertido en esta clase Adivinando todos los sonidos que hace todo tu cuerpo Nos vemos hasta la siguiente clase